Bienvenidos a Pokémon Esmeralda, CapDoc, episodio número 29, vamos a continuar, lo dejamos justo por aquí y bueno, después del anterior episodio que fue un poco triste y un poco, bueno, en fin, un poco, no sé, no sé cómo describirlo la verdad, tengo que daros la gracia, vale, muchos ánimos, mucho apoyo y todo eso, como siempre, y la verdad es que me alegro muchísimo porque eso, bueno, pues significa que estáis ahí, ¿no? O sea, estáis ahí y eso me alegra muchísimo. Y nada, no vamos a ponernos muy tristes en este episodio, ya iréis viendo, bueno, me habéis dado muchos consejos, muchas cosas que creo que son muy positivas, así que durante estos días ya iréis viendo un poco los cambios pequeños en el canal, ¿no? El primero de todos ya, bueno, ya os lo comentaré ahora durante el episodio y tal. Y nada gente, espero que disfruten mucho este episodio, que voy a estar un poco más animado y con las pilas cargadas ahora sí, ya os lo prometo. Y vamos al lío, catástrofe al micro, siéntense y disfruten. Bien, bien, pues vamos a continuar, entramos en la nada abandonada, la cual nos permitirá atrapar un nuevo Pokémon. ¿Qué haremos? Pues vamos a meter a Hari, por ejemplo, en primera posición, porque es el que tiene menos nivel, y vamos a intentar atrapar un Pokémon en su primero, y también, pues, hacer algún combatillo por aquí, creo que podremos sin problemas. Siempre tengo la manía de mirar las papeleras. Aquí tenemos combate doble, Chara y Hari. Chara y Hari pueden ser una buena pareja, vamos a ver. ¿Qué ha podido impulsarte a venir hasta aquí? ¿Será la curiosidad? Puede ser. Ah, me han encontrado, pero... Bueno, a ver, a ver, te voy a decir una cosa. Estabas en una sala con una chica, o sea que creo que ya te han descubierto, ¿no?, en algún momento. Sabela y Zubat. No debería ser mucho problema, ¿verdad?, para estos dos. Yo creo que no. Vale, ¿cómo lo hacemos? Hacemos focus a Sabela y yo creo que no. Vamos a hacerle focus... Vale, creo que voy a pegar una rueda a fuego, por ejemplo, a Zubat, y voy a pegar una pedrada a Zubat, ¿vale? ¿Por qué? Porque Zubat me puede envenenar. Y creo que eso puede ser bastante peligroso, así que mejor así. Vale, perfecto. Tres pedradas, o sea que no hay problema. Derrotadísimo. Y a ver qué daño le hacemos con rueda a fuego a Sabela y no creo que mucho, la verdad, porque ya sabemos que Harry tiene un ataque especial bastante bajito. Bellsprout. Vale. No debería haber mucho problema. ¡Hostia! Autodestrucción. ¡No! Madre mía, la que ha liado. Madre mía, la que ha liado con autodestrucción, tú. Bueno. A ver, Harry tiene bastante vida, entre comillas. ¿Va a derrotar a Bellsprout? Sí, 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 sí. Vale, pues ya está, esto ya está hecho. Lo malo es que tenemos muy poca vida ahora mismo, ¿eh? O sea, están... Todos los Pokémon en general están bastante tocaditos. Vamos con rueda a fuego, por ejemplo, y con ladrón, que debe ser bastante para derrotar a este Shappet, yo creo. Ahí está, perfecto. De un golpe, de hecho, así que sin problemas. ¡Bien, bien, bien, bien! Pues venga, vamos a continuar. Bella Pee y joven Kim. La fuerza es otra de tus cualidades. Bueno, tengo varias más. ¿Tú no eres mi madre? Bueno, evidentemente tu madre no tiene bigote. Tú sí que sabes... Bueno, a lo mejor sí. Tú sí que sabes entrenar Pokémon. Será un honor registrarte. Acabas de registrar a Bella en el PokéNap. Vale, pues, hola, Bella. ¿Tú combates también? Espérate, vamos a cambiar los Pokémon, ¿no? Es que Peter tampoco... Vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar batido. Vamos a ir poniéndole batidos a los Pokémon por aquí. A Mr. Light, yo creo. Y sobre todo a Aiden, porque Aiden se puede curar, así que puede ser una muy buena idea tenerlo más o menos decente de vida. Eso. Los barcos de este tipo son poco comunes, así que estoy de inspección. Parece que hay muchos camarotes. Sí, la verdad es que hay bastantes, ¿no? Parece. Otra cosa es que sirvan para algo, ¿no? Eso ya es otro tema. Una perla. Bueno, no es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo, la verdad. Vale, tú que me cuentas. Aquí es súper divertido, me lo paso pipa aquí. Sí, Dios mío, caminar de un lado hacia otro constantemente. ¿Habrá algún camarote de estos que te puedas curar o algo así? La puerta está cerrada. En la puerta pone almacén. Aquí hay un señor mirando a la papelera. Ay, ay, ay. Me estoy poniendo malo en este barco. Está parado, pero da igual. ¿Habrá potado en la...? No, no hay nada. Bueno. Eso. Coño, el joystick. Tira para el lado. Tira, hombre. Vale, aquí hay agua. Podríamos pescar o podríamos nadar. Creo que lo mejor va a ser nadar porque ya llevamos unos cuantos episodios atrapando solo pescando por el tema del nivel y tal, pero creo que nos conviene ya que tú algo un poco más o menos fuerte para tenerlo, si es bueno en el equipo. Así que venga, a ver qué sale. Métete en el agua, por Dios. Ya sé que está fría, pero aguanta, por favor. Confío en ti. A ver, ¿qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? Madre, que te parió. No para de irse de aquí. A ver, vale, ahora sí. Y un Grimer. Grimer nivel 17. Bueno, no tiene pinta de ser muy complicado. O sea, de derrotar, digamos. Pero no quiero derrotarlo, claro. Esa es la cuestión. Vamos con Rueda Fuego, quizá. Vamos con Rueda Fuego. A ver qué tal el daño. ¿Qué hace? Vale, va a hacer Rayo Solar. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Hostia, ¿y qué metemos ahora? Aiden. Aiden no va a morir un Rayo Solar ni de coña, yo creo. A ver, ahora lo veremos, pero no creo. Nah, le ha quitado dos de vida, creo, uno. Vale, vamos con la Super Ball ya directos. Tenemos tres solo, o sea, que hay que ir con cuidado. Que no se nos escape mucho este Grimer. Uno, dos, tres. Atrapadísimo, perfecto. Bien, a primera. Grimer atrapado. Vale, pues Grimer puede ser un Pokémon bueno, más o menos. Bueno, podría llegar a serlo, ya veremos. Pokémon Lodo. Nacido del lodo contaminado del mar. El alimento preferido de Grimer es la basura. Se alimenta de lo que encuentran las aguas residuales de las fábricas. ¿Quieres ponerle un mote? Sí, vamos a ponerle un mote, evidentemente. Y se va a llamar, pues, algún mote de... Algún nombre de suscriptor del vídeo anterior. En este caso va a ser un clásico ya de las series de mi canal. Va a ser Sabo. Este campeón. Que ya lleva tiempo en el canal. Y además, pues bueno. ¿A qué lo pienso? ¿Le hemos dado un mote ya a Sabo en esta serie? Decir, hostia. Lo miraré. Lo miraré porque... Porque ahora tengo mis dudas. Así que, bueno, a lo mejor se acaba de convertir el primer suscriptor con dos motes en una serie. A ver. Parte verde. Vale. No es nada demasiado bueno. Hostia, hablando de... Tenía que ir a vender cosas. Hostia, que tú eres un combate. No me he dado ni cuenta. Y cuando salimos al mar, los marineros siempre llevamos nuestros Pokémon. Te hace un combatito. Hombre. Sí. Me hace. Porque no te voy a engañar. Necesitamos subir de nivel. Pineco. Vale. Para Harry esto no debe ser mucho problema. Rueda fuego. A ver qué tal. Megacuerno ha fallado. Por suerte. Yo creo. Aunque bueno. Tenemos tipo tierra. No creo que me hubiera hecho demasiado daño. Además, las defensas que tenemos no son malas del todo. Ahí está. Rueda fuego. Y, 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 y... Derrotadísimo. Perfecto. ¿Y qué más me sacas? A ver. Sorpréndeme. Sorpréndeme. Un ball beat. Vale. Pues también sin problema. Rueda fuego. Y debería caer sin problemas. A ver. Rueda fuego. Chupa vidas. No me va a hacer nada absolutamente. Nada. Pasamos rápido esto porque creo que es absurdo estar mirando esto. Este combate es... Hostia, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? ¿Por qué me ha bajado tanta vida ahora? Puede ser que haya fallado un golpe sin querer y la he acelerado o algo. No sé, no sé qué ha pasado. En fin. Uy, tocado y hundido. Estás derrotadísimo. Pero no sé si estoy hablando un poquito flojo hoy. Pero, bueno. Me ha acercado un poco el micro y lo he configurado un poco diferente. Pero, perdón si me escucháis un poco flojo porque es que hay gente en casa, ¿sabes? Y no puedo gritar mucho como un loco como hago a veces. Hiperpoción. Mierda, mochila llena. Eso. Necesito vender cosas, ¿eh? Necesito vender cosas de manera urgente. Vamos a poner alguna cosa en algún objeto, en algún Pokémon. ¿Qué tenemos por aquí? Agua mística. Agua mística se la vamos a dar a... A Mr. Like, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque la hiperpoción es algo demasiado bueno para ignorarlo, la verdad. Es un... Es un objeto muy bueno que nos puede permitir... Aguantar más. Este es un lugar perfecto para explorar. Qué emocionante. Seguro que hay un montón de tesoros escondidos. Sí. Seguro que si usas el Zahori, seguro que te... Te dan un montón... Barco a la vista. Seguro que te dan un montón de objetos por aquí perdidos, pero... Hostia, combate. Cuidado, ¿eh? Mierda. Hostia, tengo a Harry primero. Espérate. ¿Qué? ¿Te hace gracia que lleve un flotador montado en el barco? Hombre, ahora que lo dices es un poco absurdo, ¿no? Ahora que lo comentas, la verdad es que es un poco tonto lo que has hecho. Playero Esteban. Un huthut. Vale, vamos a tener que cambiar y el problema es aquí en cambio. Aquí en cambio. Mr. Like. Vamos con Mr. Like, por ejemplo. Tornado, no creo que me haga mucho daño. No, no me ha hecho mucho daño. Pero tiene impulso, cuidado. Cuidado, vamos con Surf. Yo creo que lo derrotaremos, ahí está, sin problemas. Vale, perfecto. Lo bueno es que Mr. Like tiene muchísimo ataque especial y puede pegar golpes muy tochos. Por aquí, ¿podemos entrar? Sí. Combate doble, ¿verdad? Y combate doble. Tenemos otra super poción. Vale, vamos a hacer una cosa. Como tenemos muchas pociones, ¿vale? Vamos a utilizarlas. Porque creo que tampoco... Sí, vamos a utilizar alguna poción o alguna cosa así por el estilo. A ver qué tenemos. Pociones básicas no tenemos ninguna. Tenemos una max poción solo, de hecho. Y... Una hiper poción. Vale, yo creo que vamos a utilizarla para curar algún Pokémon que pueda ser útil. En este caso, pues por ejemplo... Me gustaría que fuera Harry para... Me gustaría que fuera Harry, la verdad. Vale. Pulgo amargo que restaura 50 PS. Esto puede ser útil. Venga. Está curado a tope. Yo creo que de momento ya vamos bien. Con estos dos Pokémon, en principio, yo creo que podemos hacer un tándem ganador. Hostia, que no he vaciado la mochila, claro. Porque tenía dos. Voy a utilizar... Voy a, mejor dicho... Colocar... Colmillo dragón. No. Tengo algún Pokémon sin objeto. Chara. Bueno, pues Colmillo dragón para Chara. Que realmente es inútil, pero... Yo se lo doy. Super poción. Vale, es que la super poción nos viene demasiado bien. Ya sabéis que nos puede salvar de algún apuro. Fuerza y compasión. Todo entrenador debe poseer ambas. No se me da bien nadar, pero luchar es otra cosa. A ver, sorpréndeme. Pupitar, perfecto para... Para este pequeño Aiden. Y... Bueno, pues con rueda de fuego para Azuba yo creo que también estará... Solo tenemos uno de gigadrenado. Pues deberíamos... Deberíamos ir con cuidado, ¿eh? Volución. No creo que me haga mucho daño, la verdad. Teniendo en cuenta los tipos que tenemos y tal. No me hace nada. Vale. Rueda de fuego, a ver qué tal el daño. Bueno, no ha estado mal. Disparo lodo. Eso, cuidado. Me ha hecho más daño del que me podía esperar, ¿eh? Me baja la velocidad además, o sea que hay que tener cuidado. Voy a hacer anillo ignio porque yo creo que lo voy a matar con anillo ignio. O el calzaneando. Vale, perfecto. Tiene... Tiene ausente. Y espero que Aiden no sea más lento que Pupitar. No creo, la verdad. Bueno. Puede ser. Vale. Rayo solar, sin problemas. Vale, pues hay que vigilar mucho con ese gigadrenado. Solo tenemos uno, ¿eh? Y voy a detener si tengo algún potenciador de puntos de poder. La verdad. Porque ahora mismo voy un poco justo, justo, justo. Hay buen tiki que me deslumbra. Ay, ay, ay. Esto no ha salido bien. Hombre. Un montañero y una chica en bañador no me pueden causar demasiados problemas, yo creo. A ver. Algo que me cure... Bueno, que me cure. Que me dé puntos de poder. Tenemos. Vamos a mirarlo. Mira. Vaya zanama. Vamos a dárselo a alguien, ¿vale? Bueno, a Aiden. A Aiden. ¿Eh? No, no, no. Lo que quiero es usar. Ahí está. En Aiden. Para gigadrenado. Perfecto. Bien, bien, bien. Menos mal. Menos mal que teníamos cosas de estas. Aunque habrá que ir con cuidado, ¿eh? Porque hay que racionalizarlo, ya sabéis. Anda, buscábamos tesoros y nos encontramos con un combate. Vaya, quien esperado, ¿verdad? En el mundo Pokémon, que haya combates. Aria 2 y Roselia. Vale. En principio no es un combate demasiado complicado. Pero hay que ir con cuidado, ya sabéis. Vamos con rueda fuego hacia Aria 2. O incluso anillo e ignio. Creo que me conviene más a anillo e ignio. A Roselia. No, porque puede ser más problemática, quizá. No lo sé. Lo que está claro es que Aiden en este combate no va a ser demasiado bueno. Pero bueno. Vamos a intentar un gigadrenado y a ver qué tal nos curamos. Uf, poquísimo. Poquísimo, poquísimo. A ver el anillo de fuego, qué tal el daño. Vale, perfecto. De un golpe. Eso era lo que tenía que pasar, básicamente. Imagina porque Roselia me da un poco de miedo con los ataques de tipo planta que le puedan hacer a nuestro amigo Harry. Y voy a cambiar de Pokémon porque esto es un despropósito tener aquí. Peter. Peter no sé si yo os he buena idea. Peter lo puede matar de un golpe, pero también puede morir. En cambio Aiden sé que puede aguantar casi cualquier cosa. Corte furia. Vale, ha vuelto a fallar. O sea que cero problemas con ello. Y vamos con... Voy a repetir con anillo e ignio. Porque si le damos... Mega cuerno, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. No me ha hecho nada porque... Es bastante débil el ataque ese contra mí, de hecho. Teniendo en cuenta que soy fuego y soy tierra. Es como si no hubiera hecho nada. Anillo e ignio puede estar muy bien. Realmente es un ataque que tiene mucha potencia. Y para finiquitar combates puede estar genial. Vale, perfecto. Pues... Esto ya está hecho. Wow, qué fuerte eres. Más que tu novio. Vale. Ah, y me pones de los nervios. Por eso mismo te voy a registrar. O sea, te voy a decir una cosa. Está tu novio delante y me acabas de... Bueno, en fin. Me acabas de tirar los trastos, pero de una manera muy intensa. A ver, que yo lo entiendo, ¿no? Porque con el gorrito blanco este es imposible resistirse a su encanto. ¿Tú qué? Estoy investigando este barco en nombre de Capitán Babor. También me ha pedido que encuentre un escáner, pero no lo he visto aún. Vale. Me figuro que el escáner... Ah, mira, llave de almacén. Vale, el escáner creo que estaba en el almacén, de hecho. Así que vamos a bajar al almacén, venga. Este episodio va a ser un poco de exploración de la nave abandonada, pero creo que es interesante también, de hecho. Porque... Hemos subido un poquito de nivel con los combates y tal. La llave se ha quedado atascada, pero la puerta se ha abierto. Wow. Y aquí, ¿qué? ¡Hostia, hueso merang! ¡Hostia, hueso merang, eh! ¡Ojo! Pues esto es interesante, eh. Hueso merang, de hecho, es bastante interesante. No está nada mal de potencia. Lo va a prender Hari, que está muy bien eso. Porque no tiene ataques de tierra muy buenos. O sea, tiene magnitud, evidentemente. No sé yo, eh. No sé yo. Me gustaría que lo pudiera poder prender, por ejemplo, Peter. Para tener un poco más de variedad de ataques, pero... Bueno, en fin. El escáner debe estar por aquí, ¿verdad? Vamos a utilizar el Zahori, yo creo. Porque tiene toda la pinta de que tiene que estar por aquí esto. A ver. A lo mejor no está aquí. A lo mejor está usando el buceo, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿Me suena? Me suena a mí que es usando el buceo. Vamos a mirar de todas maneras aquí, por si acaso. Objetos clave. Busca objetos. No, pues creo que sí. Creo que es usando el buceo allí. Vale, pues en principio esta zona está ya totalmente cubierta. Así que vamos a ignorar todo lo que se venga por aquí. De hecho, esta escala me fascina porque se ve el barco ahora súper pequeño, ¿no? O sea, que no tiene ningún tipo de lógica, ¿no? Me refiero que ahora vienes aquí y de repente es súper grande el barco. Esto siempre me ha dejado un poco mindfuck. Y espérate un momento. ¿Esto qué ruta es? Esto es ruta... 108. Vale, aquí detramos un Pokémon. Pero, espera, tengo que mirar una cosa muy urgente, de hecho. Que es en el PokéNap, el mapa de Hoenn. Y nos queda aún la ruta 109 para llegar a la ciudad portual. Esto puede ser un problema. Puede ser un problema, y me preguntaréis, ¿por qué? Pues porque tenemos muy pocas Super Balls. Si no me equivoco, nos quedaban dos, ¿verdad? Y tenemos que atrapar a un Pokémon en esa ruta aún. Esto va a estar un poco justo. Nos quedan dos Super Balls. Pero nos la podemos jugar un poco, yo creo, ¿eh? Más que nada porque el camino de... Si tenemos que hacer el camino, va a ser más largo aún. Pero también necesito curar a mis Pokémon. ¿Nos la jugamos? Vamos a jugárnosla, venga. A ver, ¿qué es esto? Estoy muy orgulloso de mis Pokémon. Vas a ver lo que es luchar con rapidez. Me gustan los Pokémon del tipo agua, pero no les hago ascos a los demás. Vaya. Qué bien, ¿no? Cider, cuidado. Y Swineath. Hostia, pues... Ojito, ojito, cuidado. Esto puede ser muy peligroso ahora mismo, ¿eh? Vamos con anillo ígneo a Sider directamente. Y giga drenado a Swineath. Porque yo creo que será suficiente para derrotarlo, o eso espero. Si no, vamos a tener problemas serios. Porque como hago un rayo hielo... Vale, menos mal. Si me hace un rayo hielo a Aide me puede fundir el pecho, la verdad. En fin. Y a ver el anillo ígneo si lo conseguimos impactar. Porque yo creo que va a ser un... Agarre. No, agarre. Agarre es una mierda, ¿verdad? Quitaba 50 y pico o algo así. 55, ahí está. Atrapa con potentes pinzas. Creo que voy a pasar del agarre, ¿eh? La verdad, no me gusta. Deja de prender el agarre, sí. Vale. Estaba prendiendo una racha de muy buena de ataques y la verdad es que la ha troleado un poco ahí. Deliver. Hostia, pues... Pues, 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 ¿eh? Tipo volador y tipo... Y tipo hielo. Una mala combinación para... Para mí. Se ha convertido en tipo fuego Sider. Por el cambio de color. Pues tenemos un problema, ¿eh? Bastante serio, además. Aunque tengo una... Una defensa especial muy alta. No es tan alta. Como para aguantar, yo creo, un ataque tipo hielo directo, ¿eh? Es que el resto de Pokémon están para el arrastre. De hecho, si metiera cualquier otro, yo creo que moriría. 100% seguro. Menos Mr. Like, a lo mejor que no lo mataría en un ataque de tipo... A lo mejor no lo mataría en un ataque de tipo... De tipo hielo. Pero uno de tipo volador yo creo que sí. Vale, vamos a hacer una cosa. Yo creo que podemos aguantar. O al menos intentarlo. Vamos a sacarnos de encima a Sider. ¡Hyperpoción, no! ¡Gracias! ¡Muy! Madre mía gente Esto se ha puesto muy jodido ahora mismo Esto se ha puesto muy Muy jodido Preguntaréis por qué Pues porque Nos hemos quitado Dos tokens de encima Tenemos solo nueve Y Peter Me parece que le quedaba poco Para evolucionar Se ha convertido en tipo planta Vale Eso puede ser bueno Con una bola sombra Mataría a Deliver Esa es la verdadera pregunta Vamos a hacer batido Vamos a hacer batido Y vamos a hacer Rayo solar No Polvo, veneno Uff No se yo Esto está muy complicado Vamos con polvo, veneno Venga Cúrate por favor Y a ver qué me hace Vale Ha hecho bote Ha hecho bote No creo que me mate Sinceramente No creo que lo haga Pero bueno Vamos a tener cuidado De todas maneras Por favor Mátalo Perfecto Y el bote Me imagino que irá a Aiden No creo que vaya Peter ni de coña Sería un poco raro Togetic Hostia Vaya combates tú Vale Ha fallado además O sea que Cero problemas Y a ver qué daño Hacemos a Togetic Espero que mucho Bueno No ha estado mal El problema es que ahora Togetic Bueno Ahora no Togetic es tipo normal Así que Bola sombra no va a poder ser Y vamos a repetir Yo creo que con Giga drenado Porque yo creo que con bola sombra Derrotamos a Deliver O eso espero Vale Menos mal Los Pokémon de tipo yolo Son un poco troleo La verdad Son bastante complicados Esfil Vale Esfil si que con Giga drenado Le podemos reventar Eso es lo bueno Lo muy bueno de hecho ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Está rodeado de una luz brillante Eso me huele bastante mal No sé qué ataque será Pero huele fatal eso De luz brillante Vamos a pegarle A Togetic con cola veneno Vamos a pegar con Giga drenado A Phil Y yo creo que Va a ser suficiente esto Uff Muy intenso este combate Cuidado Vale Peter no ha subido aún Por suerte Rosaxi a nivel 20 ya Y nos han derrotado Un Pokémon Eso puede ser un poco peligroso Venga Mátalo de un golpe Por favor María es muy feliz Vale Estupendo Solo queda Tropius Lodo líquido ¿En serio? WTF O sea ¿Qué probabilidades había De que hiciera Giga drenado Y él tuviera el lodo líquido? No sé Peter nivel 30 ya Ahora sí, ¿eh? Ahora ya sí que sí Esto ya está serio Esto ya se ha puesto serio Vamos con cola veneno Va a ser muy efectivo Y vamos con... Bueno, creo que va a ser indiferente Voy a cerrar el solar Pero no creo que... ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez? ¿La luz brillante? Es que no sé No sé qué hechizo es Lo de la luz brillante Sinceramente Ya me lo han hecho dos veces Y no tengo ni idea de qué es Pero bueno, en fin Debe ser algún hechizo Estos que se tiran en dos tiempos Te has pasado cantidad ¡Ah! He perdido ¡Ah! Vale Bueno, pues nada gente El episodio se va a quedar por aquí ¿Vale? Me gustan los entrenadores fuertes Regístrame en tu PokenApp Pues te registro Y... Flauta amarilla ¡Bah! Basura Pero basura de la buena además Vale, voy a hacer una cosa ¿Vale? Voy a dejar el episodio aquí Porque ya llevamos bastante tiempo Pero... En el siguiente episodio Lo que intentaré Va a ser... Bueno, ya estaré curado ¿Vale? Y volveré a intentar... Bueno, intentaré volver a llegar A este punto ¿Vale? Seguramente No sé si de camino Me ha dejado algún entrenador Pero seguramente Si me ha dejado alguno Lo haga, ¿Vale? Pero en el anterior... Seguramente... Bueno, lo que digo En el siguiente episodio Tendré 3 tokens menos Porque habré curado mis Pokémon seguro Y estaré aquí, ¿Vale? O sea que tendré solo 6 tokens Esto se pone muy, muy difícil Así que nada gente Espero que hayáis disfrutado muchísimo El episodio Que ya sabéis que podéis apoyarlo Con un like Y con todo lo que queráis Ahí a tope Como siempre Y nada más Se explica Tarsis Hasta pronto ¡Chao!